¿Qué es el proyecto final? Ellos son Esteban Boj, que estudia o ha terminado, es licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria. Hasta hace unos días trabajaba en el mundo jurídico, en un despacho de abogados dedicados al tema del arbitraje, pero justo esta semana ha empezado a trabajar en Washington, en el Banco Mundial. El segundo es Laura Martínez Pratt, que también está ausente, licenciada en Biotecnología por la Universidad Francisco de Vitoria. Actualmente se encuentra trabajando en una empresa de investigación biotecnológica en San Diego, California, en temas relacionados con enfermedades autoinmunes. El tercer miembro ausente de este grupo, pero presente en el desarrollo y elaboración, por supuesto, del proyecto final es Juan Álex H. Romney, licenciado y arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, que actualmente trabaja en banca privada, en JP Morgan, como Business Analyst en Londres, y por eso tampoco puede estar ahí. Y los cinco que sí están presentes, los que nos van a contar y a exponer su proyecto final, son Rocío Linares Ramos, licenciado en Periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria, ha realizado prácticas en la Agencia F de Londres y actualmente trabaja en el periódico La Razón. Efraín López Ferreiro, estudia quinto de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid, ha hecho prácticas en Indra y ahora empieza en la consultora Oliver Weyman. Ana Reparaz Gómara, arquitecta por la Universidad Politécnica y además arquitecta desde ayer que presentó su proyecto final de carrera, su PFC. Leticia Rosillo, portalatín, también arquitecta por la Universidad Francisco de Vitoria, está ahora mismo realizando su proyecto final de carrera, que presentará en breve, y es premio óptimus por la Universidad Francisco de Vitoria. Y por último, Cristina Gutiérrez Bujedo, alias Guti, licenciada en Derecho y Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, que actualmente cursa, estudia oposiciones a judicatura. Muchas gracias y mucha suerte. En la ELU contamos con dos perfiles de miembros. Por un lado, universitarios excelentes de distintas carreras. Por otro, profesionales del mundo laboral, empresarios, médicos, ingenieros. Ambos perfiles distintos, pero con una misma vocación. Ser generadores de cambio. Todas las realidades son fruto de una primera idea. Por tanto, si buscamos cambiar la realidad, necesitamos nuevas ideas. Desde ELULAB se nos ocurre que para obtener nuevas ideas necesitemos también nuevas formas de generación de estas ideas. Nos inspiramos en distintas plataformas generadoras de cambio, ideas y trabajo en equipo. Nuestros ingredientes son La investigación y reflexión del think tank, lobby y la capacidad de cambio, el intercambio y trabajo en equipo de los hubs, TEDs y la difusión del conocimiento. Y por último, Media Lab, el laboratorio de ideas abierto a la sociedad. Todo esto conforma ELULAB. Nuestro programa se basa en investigar, difundir y construir nuevos proyectos innovadores y transformadores. ELULAB es una plataforma de encuentro y desarrollo de ideas regeneradoras de las relaciones entre universidad y empresa, como medio de transformar la sociedad. Los valores a los que nos acogemos son El liderazgo, el compromiso social, la excelencia, la vocación de servicio, visión de futuro, independencia y, por último, impacto. Nuestras metodologías, basadas en lo colaborativo, lo abierto y lo experimental, se materializan en acciones diversas como publicaciones, workshops colaborativos, concursos, seminarios y conferencias, programas de encuentro e intercambio, participación en los medios y, además, nuestras herramientas online que favorecen la comunicación, el intercambio de conocimiento y el seguimiento de actividades. ELULAB es la respuesta a la voluntad de acción de la ELU. Buenos días. Vámonos ahora mismo a Becas Europa. Os he traído una imagen de mi cuaderno de viaje y no es casualidad que esa imagen esté aquí hoy. Mirad, tenemos en un primer plano una frase que seguramente nos toca. Nos toca porque la hemos oído muchísimo en conferencias, en ejercicios. Ahí estaba sobre explícita, pero también la hemos sobreentendido durante muchos años de formación en la Escuela de Liderazgo, trabajando en módulos, pensando, ¿qué haremos? Y ahora nosotros, con este argumento y movidos por la misma motivación que os ha traído aquí, queremos decir que es el momento de actuar, de hacer que cuente todo eso. Os tengo que confesar que esta idea que estamos desarrollando surgió precisamente en un viaje de Becas Europa. Estamos en Bruselas en un encuentro con un think tank y se nos está presentando un modelo distinto de intervenir, de actuar, de crear ideas, de desarrollarlas, de investigar, de contarlas y difundirlas, muy importante. Y también de qué transformarán esas ideas. Pues bien, con todo eso que tenemos sobre la mesa, nos preguntamos, ¿es posible un think tank para la ELU? Desde la perspectiva de la misión, una asociación de antiguos alumnos tiene que proporcionar medios eficientes para comprometer a sus alumnos. Tiene que ser un laboratorio de nuevas ideas y proyectos, un foro de diálogo, un escenario en el que compartir experiencias y, ante todo, un motor de cambio y transformación de nuestro entorno. Estas son palabras de nuestros compañeros de la antigua memoria final del año pasado, la Asociación de Antiguos Alumnos Clavis. Así, esta idea no viene solo desde fuera, desde el think tank de Bruselas, sino que gente de la propia escuela se había dado cuenta ya antes de que algo así era necesario. Y nosotros creemos que, además, se habían dado cuenta de que era necesario algo que fuese un poco más allá. Un poco más allá que un think tank. Y es que, para ser generadores de este cambio, necesitamos nuevas ideas. Y para estas nuevas ideas necesitamos también nuevas formas de generar ideas. Más adelante veremos cuáles son estas formas de generar ideas. Pero lo primero es analizar cuáles son estas realidades o estos entornos en los que queremos actuar. En la ELU, en Clavis, tenemos acceso a dos de los principales motores de la sociedad, que son universidad y empresa. Sin embargo, aunque estos motores sean muy potentes, a veces les falta esa conexión entre ellos. Queremos ser ese puente, ese lugar de encuentro que haga que los motores funcionen mejor hacia una mejora, una transformación de la sociedad. Lo que nos diferencia principalmente de otras asociaciones es que, además de ser emisores de proyectos e ideas, somos receptores de la propia sociedad. Así, nuestro trabajo es direccional, es colaborativo, es creativo y es que creemos que para un auténtico cambio de la sociedad tenemos que empezar desde la base. La transformación tiene que venir desde allí para que luego, a través de la sociedad y estos cambios, se vea una influencia política. Es decir, nuestro receptor son universidad y empresa y sociedad. Así, para saber cómo actuar, cuál es el contenido, cuáles tienen que ser nuestros programas y nuestras acciones, analizamos un poco cuáles son los programas que ya existen de colaboración entre universidad y empresa. Bueno, como todos sabéis, la empresa es un ente fundamental en nuestra sociedad a día de hoy. Independientemente de la carrera profesional que quiera desarrollar cada uno o lo que cada uno quiera para sí mismo como su futuro en el mundo laboral, la empresa está relacionada con campos como la ciencia, la investigación, la financiación de proyectos y creemos que es un punto clave para tocar desde el think tank. En la sociedad está clara la influencia que tiene y la generación que tenemos ahora mismo es de jóvenes universitarios. Por lo tanto, si somos la generación más formada de la historia, tenemos que conseguir que la relación entre la empresa y la universidad consiga realmente un impacto en la evolución del universitario de camino a su futuro laboral o su crecimiento como persona. Analizando este tema nos hemos encontrado con una serie de problemas y una serie de estereotipos que luego confirmamos unos eran verdad y otros no eran ciertos. Está claro que en toda Europa, fue el caso que más analizamos por cercanía, era fundamental la relación entre la empresa y la universidad y la mayor parte de las universidades hacen hincapié en esto. El mayor problema que vimos en nuestro continente, en las principales universidades que luego os enseñaré, fue que existe mucha actividad, pero la actividad está ciertamente descoordinada. Descoordinada por una serie de motivos, como pueden ser las diferencias históricas y culturales, los distintos contextos económicos según la región, las políticas nacionales y regionales que siguen las distintas naciones de cara a la legislación de estos asuntos, y también la cultura de las propias instituciones. Esto es fundamental. La actitud que tiene una institución, bien sea educativa o empresarial, hacia promover este tipo de iniciativas, es fundamental a la hora de que se creen o se queden simplemente en una idea. También el emprendimiento individual es fundamental. Vimos mediante datos que es este emprendimiento individual el que promueve en la mayoría de las ocasiones las asociaciones entre la empresa y la universidad. El problema que tiene este emprendimiento es que es espontáneo. Nosotros no podemos controlar cuando alguien quiere poner en marcha su idea o de repente asumir una responsabilidad en una cierta organización que pretende conectar la empresa con la universidad. Esto lo podemos afrontar de dos formas. Como un reto, que es lo que nosotros queremos hacer, o como un lastre. ¿El reto cuál es? Pues intentar unificar este marco institucional para conseguir que, al menos en nuestro país, empezando desde más cerca y expandiéndolo poco a poco al resto de instituciones educativas del mundo, podamos tener un marco de trabajo regulado y que sea propicio para que aparezcan este tipo de relaciones entre la universidad y la empresa. Poco más que decir con respecto a los problemas que han generado, pero sí me gustaría comentaros también que, después del análisis, curiosamente han sido los contextos económicos menos favorables aquellos en los que, por iniciativa basada simplemente en liderazgo, surgen las oportunidades de asociación entre empresa y universidad más exitosas. De esa forma, nosotros creemos que en la ELU tenemos al prototipo de líder y, por lo tanto, tenemos un muy buen activo para trabajar con este asunto. Como os comentaba, aquí está reflejado en la diapositiva el principal problema que encontramos en las instituciones educativas empresariales europeas. Y aquí os queremos hablar de las universidades en las que nos basamos para hacer el análisis y esta comparativa. Simplemente comentaros que merece la pena distinguir lo que ocurre en las instituciones privadas y en las instituciones públicas. Por ejemplo, la Universidad Bocconi, que muchos conoceréis en Milán, en Italia, como referente de universidad privada en nuestro continente, tiene ciertamente una cultura de emprendimiento de relación universidad-empresa mayor quizás que las demás. Y esto ocurre generalmente en las instituciones privadas porque se desenvuelven en un marco más cercano a la empresa y son conscientes de esa necesidad de conectar el ámbito empresarial con el ámbito académico. No ocurre lo mismo en las instituciones públicas en las que por tradición histórica se centra más, pues lo que comentaban compañeros de otros grupos, temas de investigación, elecciones magistrales, y todavía a día de hoy estamos encerrados en ese contexto y es muy complicado sacar a la gente que se dedica a ello de esas ideas. ¿Por qué es importante intervenir en la relación universidad-empresa? Pues aquí está más que claro, esta tabla os muestra el porcentaje de titulados universitarios con educación superior que hay en Europa, dividido por países, y podéis ver que las cifras son absolutamente contundentes. Estamos en una sociedad compuesta fundamentalmente por universitarios, universitarios que tienen que aportar a la empresa, con lo cual no cabe duda de que es importante intervenir. Y por último, ¿qué vamos a hacer nosotros desde el think tank para ayudar a regenerar este tema? Pues precisamente lo primero que hemos hecho es regenerar, regenerar esa idea de conciencia de necesidad de cambio en este ámbito. Una vez que hemos hecho eso, está comprobado, y así lo hemos hecho con nuestro análisis, que con tres factores básicos, que son un marco legal, un marco económico y un marco cultural adecuado, no son muchas características a cumplir. Está demostrado que con estos tres factores las cosas se promueven y salen, surgen, salen a flote. Entonces, lo que debemos hacer es promover precisamente, desde el think tank y con nuestro trabajo de pensamiento, nuestras ideas, que ese ambiente realmente surja. ¿Para qué? Pues para que una vez ese ambiente esté creado, puedan salir los verdaderos líderes y se cree realmente un ambiente en el que surjan instituciones que conecten cada vez más la universidad con la empresa. Y a este respecto, pues bueno, fundamental, ya os digo, que demos pie a que esto pase, porque no existen ahora mismo referentes claros a seguir. O sea, existen muchos intentos de asociaciones que se han hecho en toda Europa, pero muy pocas que hayan tenido el éxito que deberían de haber tenido. Con lo cual, no tenemos un referente claro a seguir y es un problema grande. Bien, visto el problema, vamos a actuar, que es lo que pedimos. Y para ponernos manos a la obra, hemos tenido que investigar modelos, porque queríamos encontrar referentes comprobados de éxito, que pusieran en práctica, pues, el trabajo colaborativo, la profundización en ideas, la investigación, la difusión y la transformación. Los hemos estudiado a función a su misión, al trabajo que hacen, si es unidireccional, bidireccional, de dónde toman las fuentes y quién lo promueve y quién lo recibe, para nosotros poder nutrirnos de todo eso. El primero de todos, el Think Tank, no podía faltar nuestra inspiración. Y nos queda de Think Tank una idea, que es una organización que trabaja en planteamientos, en propuestas para el cambio, con una característica especial que es de independencia, le distingue de otros muchos. Lo elaboran expertos, informes que los dirigen a poderes decisivos, con esa intención de transformar específicamente. Hablamos de estos informes, que además se puede acceder a ellos con esa característica divulgativa, podemos encontrarlos en sus páginas web y demás. Quiero decir, en este campo también están entrando ahora mismo las consultorías, con informes y estudios, bajo demanda también están entrando un poco en el campo de actuación de los Think Tank. Seguidamente hemos analizado los lobbies. Y la verdad es que a todos nos queda, a priori, como una connotación negativa de lo que es un lobby, como organización o como ejercicio, porque es una profesión regulada. Hemos hablado en nuestro trabajo, en nuestra memoria, de una especie de poder en la sombra. El poder es precisamente lo que más pesa de este grupo, este interés, pero sesgado, motivado, condicionado, digamos, comprado. También trabaja en el experto, es decir, que elaboran sus informes a los poderes totalmente decisivos, con ese interés que tiene transformación. Y trabaja mucho con las técnicas de persuasión, es casi una de sus ideas más pocas. Seguimos con TED. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí hemos compartido en nuestras redes sociales es un vídeo de TED. Parece que son vídeos motivadores, con ideas y propuestas, no son revolucionarias. Pues esa es su motivación, que se difunda su contenido. Una especie de barra libre de información, porque las ideas que merece la pena compartirlas, ellos trabajan por cuál es la mejor manera de compartirlas. Son expertos también, con un cierto renombre consolidado, que lo revierten a la sociedad, pero a la vez reciben de la sociedad. ¿Por qué? Porque este TED celebra también conferencias, lo lleva a un plano más local, los TED Talks, que son como debates, que os voy a contar, seguramente lo conozcáis muy a fondo. Y esta es nuestra idea global de TED. Por otra parte, hemos analizado también a la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Por qué? Porque son una fuente de financiación de ideas que merece la pena llevar a cabo. Ideas por las que apuestan después de estudiar esa función que tienen de investigación y ellos aportan el dinero. Sobre todo nos hemos centrado en su sede, digamos, o su centro en Europa, porque además se interesa mucho en políticas sociales a nivel global y es como la actuación más directa en el plano político. El resto también tiene de causas humanitarias, educación en Estados Unidos, pero digamos que Europa es el que más nos toca. Por último, el hub y el co-working, que es un concepto que prácticamente nos está llegando ahora, estamos empezando a asimilarlo. Aunque es verdad que nosotros hemos podido comprobarlo directamente, pues como os digo, en iniciativas como por ejemplo la Plaza de la Cebada, es un tipo de plaza viva, de compartir, de construir todos en conjunto. Pues ese es el ideal, que promueve un multiperfil de distintas profesiones, de distintas formaciones, motivaciones, que revierte directamente en ellos mismos, en la sociedad, trabajando por ellos mismos y por los otros. La plataforma en sí, que hemos estudiado, sobre todo inspirados en Media Lab Prado, son además conseguidores de medios y desarrolladores de proyectos, con un añadido que es lo que nos parecía lo más atractivo, que nos regala este tipo de forma de colaboración, que es que además facilitan el espacio físico en el que colaborar. Diferentes espacios diáfanos, con mesas para debatir, para compartir, alquilar las salas. Esa combinación del trabajo y dónde lo dan ellos, sus conseguidores y facilitadores. Muy bien, ya hemos visto diferentes tipos de plataformas y cómo se organizan y cuáles son sus diferentes misiones y formas de trabajar. Pero nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Bien, pues nosotros somos una mezcla, ¿no? Recogemos un poco lo mejor de cada casa o lo que creemos más interesante. De los think tanks, nos quedamos con esa idea de ser catalizadores de cambio, de ideas, de proyectos. Además, con su rigor académico, por eso somos universidad también. Las investigaciones tienen que fundamentarse en datos sólidos y además su intención de generar debate. De los lobbies, nos gusta su influencia. Quizás no la idea de persuasión, pero sí a través del diálogo. De los hubs, esa idea de diferentes proyectos en torno a una sola idea. Ser esa plataforma de encuentro, de trabajo compartido. Y además, la idea de generar una red global que vaya un poco más allá de lo que ahora mismo es la ELU y Clavis. Se abre al resto de la sociedad. De los techs, nos quedamos con su idea de difusión, de llegar a toda la sociedad. Élite, pero no elitismo. Esto lo hablábamos también mucho en Becas Europa. Y es que ellos contratan a expertos, pero no se centran en expertos, sino que quieren llegar a todo el mundo. Nosotros lo mismo. Queremos que sea una información muy técnica, pero que no se quede en un mundo tan especializado. Y por último, de Media Lab, esta idea de laboratorio ciudadano, de apertura a la sociedad, de que sea la propia sociedad la que también participe con nosotros. Y además, la idea de creatividad, en el sentido más constructivo de la misma. Muy bien, ELU Lab. Y la ELU, parece que el Lab está claro, ¿no? Pero ¿por qué ELU? Calidad y compromiso de liderazgo. Acceso a instituciones clave. Propuestas innovadoras e ideas alternativas. Actuación y reputación académica. Estas son características, criterios, que se valoran a la hora de hacer los rankings de funcionamientos de un think tank y de distintas asociaciones, como hemos visto. Creemos además que estas son características que compartimos entre ELU y Clavis. Por eso, nuestros objetivos para trabajar en conjunto son... Tiro el ordenador. Buscar nuevos enfoques de las relaciones entre universidad y empresa. Además, servir de puente y encuentro entre universidad, empresa y sociedad. Compartir juntos, difundir y recibir ideas y proyectos. Generar este debate público que también hablaban, altavoz e incluso el marco conceptual. Buscar soluciones innovadoras. Ser una plataforma abierta y participativa. Y es que el lugar de encuentro y el lugar de trabajo es muy importante en este tipo de institución. Y sobre todo, servir de modelo de referencia. Que sean... Que vengan universidades y empresas a pedirnos consejo qué proyectos podemos hacer. Todo esto con una misión. Convertir la formación para la acción de la que tanto hablamos en la ELU en acción. Muchas gracias. Bueno, quizá porque había tantas cosas los 15 minutos se han convertido en 20. Pero seguro que somos muy dirigentes ahora de responder las preguntas. Pues le damos la palabra a Nieves, por favor. Queridos universitarios. Esto me da que no, ¿verdad? Ahora sí. Pues, bueno, un placer y os miro a todos porque para mí es un gusto compartir una mañana llena de tanto talento y de tantas ganas de cambiar el mundo. Estas ganas de cambiar el mundo, ¿verdad? Que hemos visto reflejada pues en la lectura pausada de estas tres memorias que se presentan. Porque está claro que una sociedad no cambia si no cambia la mentalidad. Si no, hay un cambio de pensamiento que suponga un antes y un después. Pues, si no, nada más que hay que fijarse en todas las revoluciones industriales que han acontecido. Primero cambia la mentalidad y luego cambia la sociedad. En esta memoria sobre el Tintan, sobre la Elulab, quería partir de una frase en la que aparece escrito que vuestros ideales van más con la idea de ser referencia no influencia y del convencimiento a través del diálogo no de la persuasión. ¿Acaso la referencia no es influencia? Y si seguimos, ¿no?, hablando de influencia, ¿cómo pretendéis que apoye vuestro Tintan a toda la reforma que planteaban vuestros compañeros de la primera memoria a toda la reforma del modelo educativo? Hay en España aproximadamente unas 55 Tintans. ¿Qué os diferencia de ellas? ¿Cuál es vuestro valor añadido? ¿Habéis decidido captar como receptor a la sociedad civil y dejar en un segundo plano a lo que tiene que ver con lo político? ¿Por qué no puede ser sociedad civil y política a la par? ¿Por qué tiene que haber esa separación? Como Tintans, como jóvenes con ganas de cambiar el mundo, viendo una necesidad cada vez mayor de que empresa y universidad vayan de la mano, aparte de vuestra juventud, vocación, de servicio, etcétera, etcétera, vuestros valores, que es vuestra grandeza, ¿qué ofrecéis al mundo de la empresa? Estas son las cuestiones que planteamos los miembros del tribunal. tomo la palabra, intentaré ser breve, lo más concisa posible para ajustarnos al tiempo, me voy a ocupar de dos cuestiones, la primera, si hemos dicho que nuestro receptor es la sociedad civil, nos plantea el tribunal, ¿por qué no? también el mundo político y la segunda, cómo apoyar desde nuestro proyecto la reforma del modelo educativo que planteaba el marco conceptual. Pues bien, nuestro receptor, como hemos dicho, es la sociedad civil, pero no queremos dejar de lado ni mucho menos al mundo político porque es precisamente el mundo político el que tiene el poder y el que tiene las herramientas para transformar de una manera mucho más directa a la sociedad civil, pero lo que queremos llevar a cabo es un convencimiento mediante una forma teórica, una forma seria y una forma independiente de la sociedad civil para que sea la propia sociedad civil la que se movilice para crear debate, para crear concienciación y para que sea una influencia directa de la sociedad en el mundo político y no una reforma o tendencias orquestadas meramente desde arriba que es lo que vienen siendo las reformas educativas y aprovecho así para alazar con la segunda cuestión. Las reformas educativas que ha sufrido, bueno, sufrido es la palabra, España en los últimos 40 años desde la transición fundamentalmente han sido reformas educativas orquestadas desde arriba respondiendo a unos modelos pedagógicos premeditados y en los que la sociedad civil no ha tenido prácticamente ni voz ni voto, han venido dadas. Entonces, lo que queremos hacer es precisamente generar ese debate entre el pueblo llano para generar una conciencia de la importancia que tiene la educación y apoyar una... En última instancia se está formando a los futuros políticos que es una de las carencias que hay en muchos países empezando por España. Sí, sí, exactamente. Lo que queremos es una concienciación integral que afecte a toda la sociedad y que, bueno, nos dé también el concepto que falta tanto en este país de sociedad civil como tal, de ciudadanos y no de personas individuales, de ciudadanos concienciados de su papel en la vida política, en la polis como tal y no de meros votantes cada cuatro años. Desde nuestro proyecto apoyaríamos esta reforma mediante una concienciación y lo haríamos de una forma ordenada, de una forma paulatina, no pretendemos generar ideas de hoy para mañana, sino lo que pretendemos es ir generando poco a poco esa conciencia y que vaya calando y que se vayan definiendo los perfiles y lo que se quiere hacer. Breve apunte, también hemos dicho que colaboramos con universidades y empresas, ¿no? Entonces, una manera, yo creo que muchos de los miembros de la ELU aquí son miembros también de las delegaciones de alumnos de las distintas universidades y una forma de influir directamente en las universidades es que sean estos miembros de las delegaciones los que creen propuestas directamente a la universidad, que igual no hace falta pasar primero por el ámbito político, porque la mayoría de las universidades tienen capacidad para hacer proyectos, aunque sean mínimos, pero la semilla germinadora de ese cambio. Entonces, se empieza desde ahí y ya poco a poco quizás llegue la reforma completa, pero tienen que ser también las universidades, no solo la sociedad civil, la que proponga ese cambio a la hora de hacer las reformas. Bueno, en cuanto a la pregunta que habéis hecho, efectivamente, hay un gran número de think tanks en España, el número sigue aumentando y nos preguntáis qué nos diferencia. Bueno, creo que hay como dos vías. En primer lugar, que nos hemos definido así, somos más que un think tank, creemos en la formación de equipos colaborativos que no solamente desarrollen proyectos en los que se investigue sobre una idea y se lleve a la práctica a nivel político, a nivel educacional, sino que se desarrollen también proyectos más enfocados al plano técnico, puede ser una aplicación o puede ser más un tema, mucho más como un dispositivo que está más relacionado con la idea que tiene Media Lab, que trabaja sobre proyectos prácticos. Además de que no solamente nos vamos a dedicar a la redacción de informes y publicaciones en el plano teórico, sino que también vamos a impulsar foros de debate, encuentros y ese tipo de iniciativas que no se enmarcan solo en la investigación puramente teórica. Y luego por otro lado lo que nos diferencia también y por supuesto creo que es fundamental es que los miembros de este think tank son miembros de la ELU, son miembros que han cursado un programa de liderazgo, un PDL que es la base para desarrollar ese think tank, esa producción de ideas y que además formarán parte en un futuro de diferentes empresas y diferentes ámbitos dentro de la sociedad, no solamente proceden de un mismo ámbito que es lo que suele ocurrir con los think tanks que están muy encasillados en las empresas que los financian o en las instituciones que los financian, sino que la diversidad que tenemos dentro de la ELU va a aportar un valor añadido a nuestro think tank. Bueno, pues ante el planteamiento del tribunal de qué es lo que le puede aportar el think tank al mundo empresarial, yo creo que lo primero que debemos decir aquí es que queremos generar una conciencia de cambio, una conciencia de cambio en la mentalidad de los universitarios en general, de los responsables del panorama político, del panorama institucional y del panorama empresarial también. Me gustaría decir que en el nivel empresarial no sólo contra lo que se pueda pensar a las grandes compañías y grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Ha sido en los análisis tremendamente importante el peso que tenían estas empresas y muchas veces la legislación estatal no les da las facilidades y la importancia que le tendrían que haber dado a este tipo de empresas para relacionarse también con la universidad de alguna forma, no sólo las grandes empresas. Después de esto yo creo también que esto es una opinión personal mía, yo creo que no se puede derrocar el sistema tal y como está concebido ahora. Ahora mismo el sistema, los dos pilares fundamentales yo creo que es la educación universitaria, me refiero en cuanto al mundo laboral y una economía dinámica. No quiero utilizar aquí el concepto de capitalismo por si le puede sentar mal a alguien, pero yo creo que se basa en esos dos conceptos. Con lo cual, ¿qué se puede hacer? Bien derrocarlos, lo cual yo no creo que sea una opción viable o bien intentar trabajar con ellos para poder crecer en la misma dirección. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues efectivamente formando a los universitarios y formando a las empresas para que el choque entre ellos cuando se vayan a juntar, porque seguro en algún momento de su vida se van a cruzar, sea menos violento. Y como analogía también me gustaría, creo que desde el análisis que hemos hecho del Think Tank se me ha ocurrido ahora pues ante la pregunta que han propuesto que creo que la educación se debe ver como una inversión y nosotros desde el Think Tank podemos desarrollar una especie de plan de negocio para el Estado y para las empresas. ¿Por qué un plan de negocio? Porque lo que queremos hacer es optimizar los recursos que invierten las familias, que invierte el Estado en la educación y no desperdiciar todo ese dinero para que todos los estudiantes o futuros profesionales puedan llegar a alcanzar lo mejor de sí mismos y en ese sentido yo creo que si como habíamos visto en los análisis los indicadores nos dicen que el liderazgo es muy importante a la hora de crear este tipo de iniciativas si el liderazgo es el mayor activo de esta escuela yo creo que por ahí deberíamos de echar los tiros para promover un poco el cambio en este sentido y es lo que podríamos aportar. aplausos Aplausos